hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal hoy vamos a hablar sobre el final de la tercera temporada de la serie de chucky así que si aún no has visto la temporada te advierto que habrá spoilers la tercera temporada de chucky se dividió en dos partes la primera parte se emitió desde el 4 hasta el 25 de octubre de 2023 los fanáticos tuvieron que esperar hasta el 2024 para el lanzamiento de la segunda parte con los cuatro episodios restantes en esta temporada chucky se encuentra en el lugar más inesperado dentro de los infames muros de la casa blanca cómo llegó chucky hasta aquí qué demonios quiere ahora y lo más importante cómo pueden jack debón y lexi llegar hasta chucky dentro de la casa más segura del mundo mientras se enfrentan las presiones de las relaciones románticas y el proceso de crecimiento el último episodio de la temporada 3 se titula destino final en este episodio jack se enfrenta a sus demonios y a un nuevo tipo de mal en la búsqueda para encontrar a caroline la oscuridad se cierne sobre la casa blanca mientras chucky el muñeco diabólico acecha en sus alrededores en la última entrega del programa de comedia de terror enfrentándose a la pelea mortal de chucky con jack debón y lexi la tensión alcanza un nuevo nivel de horror en la tercera temporada de la serie de chucky la casa blanca juega un papel muy importante aquí te dejo algunos detalles en esta temporada chucky se infiltra en la casa blanca la residencia oficial y principal lugar de trabajo del presidente de los eeuu chucky se convierte en el juguete favorito del hijo del presidente uno esto le da a chucky una posición única para llevar a cabo sus planes malévolos la casa blanca en la serie se describe como una vieja mansión espeluznante que está llena de secretos esto crea un ambiente de suspenso y terror perfecto para las travesuras de chucky la idea del creador de la serie don mancini era que esta temporada fuera una mezcla de house of cards con el resplandor eso es todo por hoy amigos si te gustó este vídeo no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido como este hasta la próxima un saludo 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 un saludo